En el programa nacional, diputados se pronuncian acerca del anuncio del ex presidente Evo Morales acerca de formar milicias en nuestro país. Elio Mamani, adelante. Sí, estamos en la puerta de la brigada parlamentaria de Cochabamba. En las últimas horas, el ex presidente Evo Morales ha hecho un anuncio de crear milicias armadas. Si acaso él vuelve al país, declaraciones que han generado polémica en Cochabamba y, por supuesto, en el resto del país. Vamos a conocer la opinión ahora del diputado Enrique Siles. Diputado, buenos días. ¿Qué opinión se merece de las declaraciones de Evo Morales? Muy buenos días. Un saludo a todo el país. Nuestras declaraciones de generar grupos violentos al mejor estilo de Venezuela y Cuba muestran nomás de que el señor Evo Morales Aima está pues enfermo de poder ya no goza de los lujos que se gastaba como un jeque árabe. Ahora también este criterio del señor Evo Morales Aima muestra de que no quería, no quiere paz en el país, no quiere reconciliación entre hermanos bolivianos, no quiere democracia. Su idea de democracia del señor Evo Morales Aima es si él es presidente, si él es dictador por sin tiempo ilimitado, si el señor Evo Morales Aima y los del MAS siguen robando en el poder. Esa es su idea de democracia. Nosotros vemos también de que esta idea lo muestra el señor Evo Morales como el chinazupa y de los bolivianos, como el diablo de los bolivianos, porque sólo alguien así puede pensar en enfrentamiento, en muerte entre los bolivianos. Diputado, en las últimas horas igual se ha conocido, se ha revelado que las organizaciones sociales ya cuentan con secretarios de milicias. Bueno, está claro que en el trópico de Cochabamba es tiesa de nadie, está claro que querían cercar a los bolivianos, querían dejarnos sin alimento. ¿Y quién es? El señor Evo Morales dando instrucciones a un narcotraficante que también es dirigente del sector del movimiento al socialismo. Está claro, pero también que el señor Evo Morales Aima no va a parar hasta intentar de generar convulsión en el país, tratar de desestabilizar la constitucionalidad, la democracia del país, pero para eso estamos. Los que hemos luchado por la democracia, estamos listos con nuestras pititas, estamos dispuestos a dar la vida. Hay que decirles que guerra avisada no mata. Estamos preparados los bolivianos que creemos en la paz, vamos a seguir estando, estamos listos para cualquier eventualidad, pero también esto muestra de que están desesperados, de que se sienten derrotados, porque el MAS se está dividiendo no solo en las provincias, sino también a nivel político, a nivel nacional, y perder el partido político, perder la militancia, los está enloqueciendo realmente y principalmente al señor Evo Morales Aima, que ha demostrado ser un cobarde al salirse del país, al dejarlos solos, y ahora él, feliz desde un sofá, quiere que nos peleemos entre bolivianos. Eso no lo podemos permitir. Esto amerita iniciar un proceso legal en contra de Evo Morales. Con seguridad que esto tiene que evaluar el actual ministerio de gobierno, pero más allá de judicializar la política, creemos que los bolivianos debemos ser firmes con nuestra comisión. Los invito a los hermanos del Movimiento al Socialismo que dejemos la confrontación, que no hagamos caso a estos intentos de perpetuarse en el poder, a estos intentos de venezolanizar nuestro país, y no generemos más muerte. Piensen en democracia, busquen nuevos líderes, que la idea no es la pelea entre bolivianos hasta la muerte, sino la pelea es con ideas, con propuestas para un mejor país, porque somos familia, somos hermanos todos los bolivianos. Muchas gracias, diputado. Declaraciones del expresidente que han generado bastante repercusiones en el país. Algunos partidarios también del Movimiento al Socialismo incluso han cuestionado estas declaraciones de Evo Morales.